Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera Y me muero con las ganas de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que me olvidé porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor Sueño con besar tu boca y me vuelvo Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Siento que mi piel se muere por rozar tu piel